...a una empresa que supuestamente es falsa, Marketing México, y por ahí en la comunidad de Halostop, están solicitando documentación, pero pues le están pidiendo dinero desgraciadamente, y ya se les hizo saber por ahí por el medio de comunicados, aquí con el director del Servicio Nacional de Empleo, con los formatos que nos mandaron, de que no te dejes engañar, por ahí ya están publicados en las páginas oficiales, así mismo en el municipio de Ayala también ya tenemos la publicidad de esta, ¿por qué? porque pues mucha gente les pide pues dinero, la verdad, que para su antidoping, que para su pasaporte, como ya dijo aquí el director general, eso es de manera personal, y es cuando ya pasaron cierto tipo de exámenes, y en este caso pues no es que una persona va a sacar todos los pasaportes. Sí, ya ahorita se les está invitando a todos los afectados a que acudan a esta instalación del Servicio Nacional de Empleo, para que interpongan su denuncia. De la comunidad de Huitzililla son alrededor de 150 personas, ha de ser algo similar en las demás comunidades, porque la región oriente que conforma este municipio de Ayala, que es Tlayacá, Tlayacá, Huitzililla, Huacatlaco. Si es algo cierto, bueno, pues que vengan, que nos pregunten, que les den el nombre de la empresa en Canadá, nosotros les hacemos una investigación para ver si es cierto o no, y ya dependerá de cada persona continuar con esos trámites. Gracias. 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 Gracias.